Muy buenos días amables televidentes, gracias por acompañarnos un domingo más. Les doy la bienvenida a Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma, donde la comunicación académica es permanente y al servicio de la comunidad. Les saludan Naomi Claros y a puertas de nuestro aniversario patrio nos encontramos en uno de los ambientes de nuestra casa de estudios, el cual representa nuestra riquísima variedad que tenemos en nuestro país. También queremos expresarle nuestro cordial saludo y queremos compartir con todos ustedes las diversas actividades que desarrollaremos en nuestra casa de estudios durante este mes de julio, celebrando nuestro quincuagésimo tercer aniversario institucional, a la vez preparándonos para compartir con todos ustedes la celebración de fiestas patrias, sin nada más que decir, a continuación los titulares. mensaje del rector historia de lima arte bolivariano saludo desde irlanda medicina comunitaria ballenas protegidas desde las instalaciones del aula hotel de la escuela de turismo en nuestra casa de estudios damos inicio a esta primera parte del programa con ocasión del 201 aniversario de la proclamación de nuestra independencia en esta oportunidad presentamos el mensaje que dirige a nuestra comunidad universitaria el señor rector, doctor Iván Rodríguez Chávez. Escuchemos. Bueno, mis queridos alumnos, profesores, trabajadores y egresados estamos ya en las vísperas de la fiesta central de la patria que es el 28 de julio y no obstante que nos encontramos todavía en esta pandemia en la cuarta ola no podemos dejar de recordar y de sentir también emoción por el cumplimiento en este caso ya de 201 años de proclamación de la independencia de nuestro país y es fecha de de recordar a muchas figuras que son fundadoras de nuestra república y en lo que concierne a la aproximación o a la pertenencia de las comunidades universitarias pues yo mencionaría fundamentalmente tres nombres el primero es de Hipólito Unanue que es la inteligencia peruana que va a nacionalizar si se quiere la formación del médico o sea él es fundador de la formación médica sentando las bases ya no de de un una población dependiente colonial sino la de de un país independiente y la otra figura es Toribio Rodríguez de Mendoza que también es otro adelantado otro visionario que con anticipación ya diseñó también la formación del abogado incorporando las líneas disciplinarias que llevaban al conocimiento de de la normatividad que regía acá en esta región como como virreinato de la legislación indiana Toribio Rodríguez de Mendoza que va a dirigir el el convictorio de San Carlos él pues también va a formar ya a a los estudiantes con esta mentalidad de independencia de libertad y el resultado es que cuando se proclama la independencia y San Martín convoca a la conformación del congreso constituyente pues va a haber más de 20 diputados que eran egresados de el Real Colegio de San Carlos entonces que esta fecha sea una fecha de compromiso de unción cívica y que nosotros vayamos constituyendo nuestra propia conciencia cívica de homenaje de homenaje a ellos y también pues de tomar la aposta para hacer realidad los ideales de la fundación de la república que todos tengamos pues un 28 de julio grato reunidos en familia y con esta comunión de carácter cívica patriótica y nacional lima el legado prehispánico y la presencia española es el título de la obra que en dos tomos ha publicado el fondo editorial de nuestra casa de estudios trabajo de investigación que le pertenece al acucioso historiador Luis Enríquez y Fuentes de la Cruz este meritorio esfuerzo de investigación ha culminado exitosamente y será presentado en la feria internacional del libro de Lima que se inaugura el próximo 22 del presente mes evento en el que nuestra casa de estudios estará presente mostrando la diversidad de publicaciones y fomentando una vez más la difusión de la lectura con el mayor beneplácito somos testigos del ingreso a los almacenes de nuestro fondo editorial de la edición extraordinaria de esto que es en verdad todo un patrimonio se trata del libro Lima el legado prehispánico y la presencia española obra de un distinguido investigador don Luis Enríquez y Fuentes de la Cruz nuestro programa tuvo la oportunidad de dialogar con el autor de esta obra hace poco más de un año donde nos mostró el material original producto de serias investigaciones realizadas que quería que se materialice en una edición de esta naturaleza nuestro fondo editorial acogió con el mayor beneplácito esta iniciativa y la ha hecho realidad en la feria internacional del libro de Lima que se desarrollará en breve en nuestra querida ciudad el público tendrá la oportunidad de apreciar la calidad la grandeza de este trabajo de investigación serio encontrarán mapas encontrarán testimonios este trabajo estoy seguro que se va a convertir en una de las obras más cotizadas en lo que va a significar la presentación de los cientos de obras que se darán cita en la feria internacional del libro de Lima fondo editorial de la universidad Ricardo Palma con su obra extraordinaria el legado prehispánico y la presencia española repito nuevamente del brillante investigador y autor don Luis Enríquez y Fuentes de la Cruz trabajo que ha sido también presentado con la colaboración de nuestro profesor don Lorenzo Huertas y el agradecimiento que hace el autor de la obra al doctor Valdemar Espinosa Soriano extraordinario historiador y mejor docente una vida dedicada a la investigación llamamos pues a todos ustedes a que se congreguen en la feria internacional del libro y ahí nuestro fondo editorial muestra estos dos tomos de esta brillante obra que estoy seguro el mundo académico los estudiantes y todos quienes valoramos nuestro patrimonio cultural sabremos apreciarlo en su verdadero contexto la embajada de la república bolivariana de Venezuela presentará la exposición de pinturas elaboradas por afamados y reconocidos artistas de ese país en una breve intervención el embajador alexander llanes de lius jefe de la representación diplomática acreditada en nuestro país nos brinda información sobre el contenido y significado de esta importante actividad que será presentada el próximo primero de septiembre en nuestro centro cultural coriwasi ubicado en la avenida arequipa en el distrito de miraflores buen día a toda la comunidad universitaria de la universidad ricardo palma un saludo cordial a su director o rector el doctor iván rodríguez chávez a toda la comunidad de profesores y estudiantes y muchas felicidades por el 53 aniversario de la magna casa de estudio universidad ricardo palma nos encontramos en la embajada de la república bolivariana de venezuela precisamente para conversar sobre el desarrollo del programa cultural de la embajada acá en el perú en cooperación con la universidad ricardo palma y en ese sentido debemos decir que la historia entre venezuela y el perú es una historia común de larga data por ejemplo debemos recordar la carta a los españoles americanos de juan pablo vizcardo y guzmán que fue dada a conocer en américa por el venezolano francisco de miranda con la idea de colombia que el gran continente unificado también con la llegada de simón bolívar al perú y la consolidación de la independencia del perú el primero de septiembre de 1823 cuando arriba bolívar a estas tierras por el callao en el bergantín chimborazo y que inicia el proceso hacia las batallas de junín y hacia la batalla definitiva de ayacucho en 1824 en ese marco histórico bicentenario la embajada ha diseñado un programa cultural que se llama bicentenario de la unidad de carabobo 2021 que es la batalla que independiza venezuela a junín y ayacucho 1824 estamos conmemorando este bicentenario y precisamente bolívar antonio jose de sucre jose de la trinidad morán entre otros son algunos de los venezolanos que participaron y dirigieron aquellas batallas heroicas junto al pueblo peruano junto a los oficiales del ejército peruano para consolidar la independencia declarada el 28 de julio de 1821 así por ejemplo vamos a realizar una exposición en el centro cultural coriguasi de la universidad ricardo palma que va a conmemorar precisamente el primero de septiembre de este año 2022 los 199 años de la llegada de simón bolívar al perú es una actividad con 10 pintores venezolanos y 7 pintores peruanos expresión de la unidad de la integración a través del arte y precisamente en los espacios de la universidad ricardo palma así como esta actividad tenemos también la conmemoración del bicentenario de la entrevista de guayaquil entre simón bolívar y jose de san martín entrevista que fue determinante para garantizar la independencia del perú posteriormente con la llegada de simón bolívar a estas tierras como ya lo había referido también hemos conmemorado el bicentenario del encuentro entre simón bolívar y manuela sainz el mes pasado que es otro hecho histórico siendo que manuela sainz fue caballereza del sol condecorada por el general jose de san martín así que en este marco histórico en este marco bicentenario creemos que las relaciones culturales entre venezuela y el perú por intermedio en este caso de la universidad ricardo palma nos encontrará nos unirá y fortalecerá la relación entre los pueblos de ambos países los invitamos cordialmente a que nos acompañen en todas nuestras actividades particularmente en la del primero de septiembre la exposición de pintura sobre el bicentenario de la unidad un fuerte abrazo un gran saludo a todos y que viva el perú y que viva venezuela la médica ingresada de nuestra casa de estudios en la especialidad de microbiología clínica y enfermedades contagiosas desde irlanda país donde trabaja en un importante hospital la doctora billy cásera castañeda nos transmite un cordial saludo a la comunidad universitaria por el 53 aniversarios de creación y al mismo tiempo los mejores deseos a propósito de las fiestas patrias previamente informa sobre la situación de la salud en aquel país a propósito de la COVID-19 hola buenas gente Ricardo Palmina amigos familia gente de Perú otra vez yo para los que no me conocen soy la doctora billy cásera egresada de la universidad de Ricardo Palma en medicina humana y especializada en microbiología clínica enfermedades infecciosas y control de la infección trabajando aquí en Irlanda después de haber trabajado un largo periodo en España que les cuento de aquí pues estamos en el pico otra vez de COVID-19 ya saben porque estamos en verano la gente se comienza a mover mucho viajes y tengo como todas las plantas del hospital casi con mucha gente con COVID-19 pero como sabrán la mayoría pues es vacunada y tienen unos unas infecciones muy leves así que por lo menos eso ¿no? y y que más les comento pues luego empiezan a hacer las vacunas de refuerzo para la gente mayor empezando por ellos y luego los de riesgo y así sucesivamente pues del monkeypox que les cuento no hemos tenido ningún caso menos mal y así que todo bien sigo aquí trabajando contenta y les espero que sigan bien en Perú que no no les afecte mucho lo del COVID-19 y los que no se han vacunado todavía están a tiempo de hacerlo pues deseo felicitarles por el aniversario de los 53 años de la universidad Ricardo Palma que siguen siendo muchos años más y siempre mi segundo hogar saludos a todos y aprovecho para felicitarles las fiestas patrias y las mejores fechas del año para mí ya las celebraré iré a España para celebrarla con mi familia y con mis amigos peruanos besos y los quiero hasta la próxima Despertar la vocación de servicio en favor de toda la población que requiere atención en salud forma parte del contenido del curso de salud comunitaria que dicta la doctora Doris Mitumaguirre quien en un breve diálogo con nuestro programa destaca la entusiasta participación de nuestros estudiantes de medicina para la consecución de los objetivos trazados en la formación del estudiante de medicina Escuchemos Muy buenos días soy la doctora Doris Mitumaguirre miembro de la facultad de medicina de la Universidad Ricardo Palma soy docente y tengo a mi cargo la coordinación del curso de salud comunitaria un curso que se lleva en el doceavo ciclo cuando ya los alumnos están próximos a ingresar a su internado las particularidades del curso es que es un curso que se da y se hace prácticas en comunidad se trabaja en los primeros niveles de atención un trabajo muy importante para ver la atención primaria de salud que es la integralidad de la atención y tratando de dar continuidad entre el primer nivel de atención y el hospital en estos cursos la importancia es que los alumnos toman contacto con las familias de los pacientes que se ven en los establecimientos del primer nivel de atención se les hace visitas domiciliarias a los pacientes y se dan charlas en las comunidades se puede ir a los colegios a dar charlas sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con la promoción y prevención de la salud y esa es la importancia para ver la integralidad de la atención de salud no solamente en la vida hospitalaria sino también en los primeros niveles de atención y la atención con la comunidad y con el entorno vemos algunos aspectos de salud ambiental que es tan importante y de salud ocupacional en algunos aspectos como esos entonces creo que es un complemento a todo el académico que se lleva durante todos los primeros años y esto se realiza en el último año complementando toda la atención de salud para que los chicos estén preparados para su internado y luego para sus alumnos al trabajar con la comunidad se trabaja el aspecto humanista que tanto comentamos en la universidad y que es muy importante para el desarrollo de la parte de servicio que los profesionales médicos es parte de su vocación y creo que cuando llegan a la parte de comunidad acabo de tener la experiencia de terminar el curso con el grupo a pesar de que por la pandemia no se ha podido hacer mucha la parte comunitaria en su conjunto pero se les ha despertado el interés por la atención en el primer nivel de atención que ellos siempre piensan en trabajar en un hospital el médico trabaja en el hospital sin embargo se ha visto la importancia de las atenciones en los centros y puestos de salud y viendo la continuidad de la atención luego para cosas más complejas en los hospitales pero sí definitivamente la vocación de servicio se fomenta el aspecto humanista de la formación La historia de la industria ballenera en el Perú es resumido por la reconocida bióloga y docente universitaria la doctora Obla Paliza de Clark en una breve entrevista que nos brindó en su residencia ubicada en la localidad de Pisco lugar donde desarrolla sus actividades profesionales es preciso destacar que desde finales de los años 60 hasta la fecha aún continúa en el mundo entero la prohibición para la caza y explotación de las ballenas Las ballenas se han cazado desde tiempos muy muy pasados se sabe que los esquimales por ejemplo ya estaban cazando ballenas chicas para uso doméstico 3000 años antes de Cristo es lo que dice la historia pero la caza industrial empezó en el norte de España por los años 1300 cuando los vascos cazaban la ballena franca del norte que se llama esta es una ballena grande que mide como 15 metros cuando las ballenas se retiraron un poco se fueron huyendo los balleneros llevaban sus botes jalados remolcados por pequeños barcos este veleros ¿no? como era en ese tiempo así llegaron al Atlántico de ahí se dirigieron hacia el sur suroeste y se encontraron con las islas Azores que era una zona rica en cachalotes especialmente cachalotes así que se quedaron ahí sacando y sacando cachalotes y después siguieron hacia el sur eran aventureros ¿no? no se conocía nada pero siguieron su viaje hacia el sur y llegaron al final de América del Sur y fue un velero británico que se llamaba Amelia que logró cruzar pasar el ¿cómo se llama esto? el Cabo de Hornos y se encontraron frente a las costas de Chile las costas de Perú que era una zona virgen no había casa ahí en ese tiempo en Perú Perú no hacía nada en ese tiempo Chile tampoco hasta que en el 1900 a fines de los 40 1947 creo que fue en Chile pusieron una planta terrestre por primera vez estaba en Quintay es el sitio sí Quintay después años más tarde establecieron acá en Pisco una ballenera terrestre que era el consorcio ballenero se llamaba cerca a Paracas ¿no? esa fue la primera planta ballenera en Perú y fue por el año 51 1951 también en Chancay en el norte de Lima hicieron pusieron una una ballenera pero pequeña y no duró mucho esto las investigaciones siguieron más adelante en el 86 ya la comisión ballenera con estudios por supuesto estadísticos observación de ballenas prohibió dictó una moratoria prohibido cazar ballenas comerciales que son las grandes ¿no? a nivel mundial la moratoria mira desde el 86 todavía no se ha levantado pero se espera pues con este descanso esta pausa que las ballenas se estén recuperando o a lo mejor ya están recuperadas así que eso es muy bueno para las ballenas en nuestro segundo bloque apreciaremos singulares diseños de nuestro pasado e igualmente la historia de nuestra música criolla desde los albores de nuestra vida republicana no se lo pierdan diseños singulares del pasado delimitación de riesgos en yurimaguas prácticas gastronómicas chef internacional criollismo ancestral gracias al estudio de la antropología estrechamente vinculada a la concepción del mundo y el pensamiento de nuestros antepasados en la época incaica los jóvenes estudiantes de la facultad de arquitectura el ensalazar siancas y piero rosales mercedes nos muestran el trabajo que viene desarrollando a través de un diseño particular que resume la concepción de la vida en el que además se describe con claridad las bondades del arduo trabajo que desarrollan para la explotación de nuestros recursos naturales en esa época de nuestra historia escuchemos estamos haciendo lo que es un totem y tiene como concepto representar lo que es una chacana o cruz latina nuestro diseño en si es este vamos a representar como que los animales que están dentro de la chacana por sus puntas que una de ellas es la serpiente aparte uno de los significados de la chacana es que tiene un puente cósmico el puente cósmico lo estamos representando en esa parte que es un centro vamos a ponerlo en la parte de la biblioteca de la facultad de arquitectura en los árboles por ahí lo vamos a plantar y vamos a hacer como un pequeño ritual por así decirlo con todos los de arqueología bueno ahorita estamos utilizando lo que es lana porque creemos que bueno si nos ponemos en el contexto de ese tiempo donde se creía en la chacana y todo eso mayormente todo ello lo representaban con sus tejidos entonces eso es lo que estamos haciendo dándole texturas a lo que es el río el agua dándole texturas a lo que es la vegetación por eso estamos usando lana y estamos haciéndole diferentes texturas tejiendolas haciéndole trenzas o pompones para ver cómo es que queda bueno básicamente nosotros lo que hemos tratado de hacer en el curso de arqueología peruana es hablar lo que es la cosmovisión andina la cosmovisión andina básicamente es lo que bueno en el antepasado los incas todos ellos creían que básicamente el mundo andino estaba representado básicamente por algo todo existía por algo y todo era representado iconográficamente nosotros básicamente lo que hemos ido buscando elementos hemos leído libros hemos visto investigaciones pasadas de varios arqueólogos para poder representar lo que es un tótem abstracto porque lo que nos han pedido relativamente es hacer un tótem que sea fuera de lo común es como un lanzón monolítico así que nosotros hemos visto de que nuestro título es así como en la tierra y en el cielo ya que la chacana se dividía en dos tanto en el cielo como en la tierra así que nosotros hemos dividido en la tierra nosotros en una base de la chacana hemos podido ver que es representado por los cultivos y esos cultivos son representados por una serpiente así para no hacerlo tan real lo hemos graficado de esta forma dándole la forma de la serpiente como lo representaban los antepasados incas para que puedan verse de esa simbología que la chacana al unirse se van a unir los cuatro mundos y también al verse verticalmente también se entiendan los cuatro mundos que se está tratando de realizar eso es lo que hemos podido realizar en lo que es la arqueología peruana la estudiante del noveno ciclo de la escuela de ingeniería civil Melissa Simeón Neri nos muestra el proyecto denominado análisis de riesgo por inundación fluvial en la quebrada de Atún afluente del río Paranapura distrito de Yurimaguas en la provincia del Alto Amazonas perteneciente a la región de Loreto se trata de un estudio de delimitación frente a los riesgos de inundaciones en toda esta zona esta labor ha incluido trabajos de topografía evaluación de las colinas y toda la estructura de suelos comprometidos en estas extensas áreas la futura ingeniera dialoga con nosotros y presenta su proyecto buenos días mi nombre es Melissa Simeón Neri soy del noveno ciclo actualmente estoy cursando la carrera de ingeniería civil bueno por el momento me encuentro realizando un trabajo de investigación titulado optimización en el proceso constructivo de mampostería con mi compañero Manuel Cueva en el presente momento les estaría yo mostrando lo que es un proyecto un proyecto de investigación el cual viene a ser el análisis de riesgos de inundación fluvial para el río Paranapura del distrito Yurimahuas en la provincia de Amazonas y departamento de Loreto aquí se ha analizado el riesgo de inundación fluvial lo que nos están solicitando la empresa el cliente el relieve de las colinas también gráficos comparativos un análisis de vulnerabilidad entre más información que se puede llegar a encontrar principalmente lo que se busca aquí es como ya se había mencionado una delimitación de faja marginal que apoye a esta población o centros aledaños que se encuentren cerca a esta zonificación y justamente para poder apoyar a lo que son la población y no eso es lo que se trata de mi carrera principalmente apoyar a centros aledaños apoyar a la población también apoyar a mis allegados a los que son mis compañeros de ingeniería civil iniciamos con charlas con reuniones tanto que sea con el cliente el mismo grupo formado para poder realizar el estudio después de ello son 21 días de se puede decir de viaje para poder ir a ver la zona donde se está trabajando la zona en la cual es el estudio para poder lo que viene a ser el estudio de topografía los puntos topográficos el estudio de la zonificación y bueno más que nada eso se puede ver que las comunidades aledañas a esta a esta a esta a esta faja marginal se encuentran muy cerca de lo que viene a ser el río o el cauce que se está estudiando y eso es lo que uno quiere llegar a solucionar lo que se quiere es un análisis de riesgo ya sea por diferentes tipos de software para poder ver justamente el riesgo que está corriendo ya sean estas comunidades o tal vez este algunas siembras que se están realizando cerca y poder solucionar este problema para poder concluir necesito más estudios necesito más recomendaciones más charlas con los ingenieros saber que es lo que me falta que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal cuál es la ventaja y desventaja de todo lo realizado y bueno pues de poco a poco se va viendo cómo va avanzando el proyecto el ambiente de prácticas profesionales de nuestros alumnos de la escuela de turismo hotelería y gastronomía es presentado por nuestro rector doctor Iván Rodríguez Chávez brindando información acerca de los servicios que da el restaurante el mesón del estudiante que funciona en la facultad de ciencias económicas el lugar cuenta con toda la implementación de equipos inmobiliarios necesarios para garantizar la calidad en la preparación de la variedad de alimentos que se brinda en la comunidad universitaria tengo mucho agrado de estar por aquí para decirles que como nosotros estamos en la semipresencialidad pues ya estamos activando las distintas dependencias unidades que de tanto de la organización académica como la administrativa por ejemplo tenemos acá a mi espalda al mesón del estudiante que es el centro de prácticas de la escuela de turismo y hotelería y que también sirve para atender a la comunidad que estamos aquí en los servicios de alimentación de refrigerio con todas las aplicaciones de las recomendaciones por supuesto dietéticas y lo que implica pues un manejo de un restaurante que funciona con su personal administrativo estable y también pues con la concurrencia de los estudiantes y los docentes que tienen que ver con estas asignaturas así que ya está funcionando igualmente desde este semestre que hemos reabierto parcialmente la universidad y de acuerdo a nuestros proyectos ya el 22-2 el próximo semestre tendremos pues ya una presencialidad completa que está organizándose ahora estoy refiriendo pues a la atención el funcionamiento del mesón del estudiante como centro de práctica para la escuela y para los estudiantes de turismo hotelería y gastronomía así que nuevamente pues estaremos reencontrándonos en cualquier otro sitio de nuestro campus para poder explicar a nuestra comunidad pues como vamos alistándonos para recibirlos en agosto próximo el chef del lujoso hotel Ritz-Carlton de Miami Edison Barrenzuela Quintana quien es egresado de la escuela profesional de turismo hotelería y gastronomía de nuestra casa de estudios acaba de ser promovido a un importante encargo en la empresa donde labora esta semana visitó las instalaciones de su alma mater y brindó estas breves declaraciones que compartiremos con nuestra comunidad universitaria escuchemos la trayectoria la he venido siguiendo desde que ingresé al ciclo 2011-2 hasta el 2016 porque estuve trabajando en restaurantes cinco tenedores aquí en Lima supervisando también una cadena de restaurantes temáticos como Kilimanjaro restaurantes cinco tenedores como Lima 27 tuve la experiencia también de trabajar en un restaurante de comida orgánica vegetariana el alma zen en varias experiencias a nivel internacional luego al terminar los estudios y después de sacar el título en el lapso de sacar el título estuve trabajando independiente en mi local en Miraflores y al yo irme a Estados Unidos en el 2018 empecé a trabajar para la cadena del Marriott específicamente un luxury brand que es Rick Carton empecé a trabajar como chef de banquetes en la locación de White Plains en New York y luego después de 10 meses y como todos sabemos la pandemia estuve trabajando en otros sitios también relacionados a la carrera porque la cocina es parte de nuestra gastronomía y de las materias que nosotros llevamos aquí como cocina peruana internacional estuve trabajando en pizzería en supermercado pero siempre en el rubro de la comida hasta que nuevamente en el 2000 ¿cuándo ha sido? 2018 2021 si 2021 yo hago mi transferencia de Nueva York hacia Miami al momento de hacer transferencia pasé de cocinero 2 de banquetes a cocinero 1 del restaurante en el restaurante Fogo y Mar en South Beach me han pasado 10 meses en esa posición he sido promovido hace 2 meses para la posición de chef de partida del mismo restaurante de la misma locación hasta ese momento invito a los nuevos estudiantes a postular a la escuela de turismo telería y gastronomía de la institución Ricardo Palma mi alma mater y que me ha dado grandes satisfacciones en el exterior y lo mejor en las experiencias transcurridos en todo este tiempo de mi carrera con marcado éxito en la noche del último jueves en el auditorio del Centro Cultural Coriwasi se presentó el concierto Cantares y Ritmos Mestizos del Perú en el siglo XIX a cargo del conjunto criollo sabor del 900 este evento mereció el mayor de los elogios de parte del público asistente actividad cultural que se convierte en un elogiable esfuerzo para dar a conocer la historia de nuestra música nacional desde sus inicios dentro de lo material pues tenemos cantidad de expresiones ¿no? desde objetos hasta monumentos construcciones hasta incluso urbes ¿no? que han sido pues proclamadas patrimonio de la humanidad etcétera el Perú bueno es uno de los países más ricos en eso y el tema del patrimonio nos toca nos toca a todos por igual desde el más humilde de los ciudadanos hasta la más alta comunidad del país pero las cosas no se desenvuelven tan fácilmente quizás defender el patrimonio material especialmente el monumental es más sencillo por el impacto visual que genera pero cuando hablamos del patrimonio inmaterial en primer lugar es una diríamos pues presencia relativamente reciente desde mediados del siglo XX y que ha tomado mucha fuerza por su trascendencia por su importancia porque tiene que ver con la esencia misma de las sociedades entonces ahora sí no se cultive pero la sensibilidad hacia eso es más difícil de conducir de enmarcar de desarrollar mi madre me dijo que cobara guarantos y de ella y él que estaba cobando de ella y él que estaba cobando coba 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 y coba 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 guarantos coba 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 guarantos baile baile creo que ustedes tienen mucha suerte realmente lo digo primero yo también tengo mucha suerte por lo que vamos a escuchar porque lo que van a escuchar es algo absolutamente excepcional nuestros amigos que van a tocar cantar esta noche son muy conocidos en el ámbito criolico son profesionales que vienen en alto vuelo grandes intérpretes de este repertorio pero esta noche por eso es única no es exactamente noche de jalar digamoslo así es un viaje muy especial en el tiempo de la cultura peruana como dice el nombre del grupo estos músicos se han especializado en un repertorio antiguo de música criolla en el sábado del 900 tocan habitualmente músicas que ya se conocen bastante poco se han perdido un poco en el olvido las de Montes de Manrique pero ellos han sacado del olvido cantidades de canciones ellos han ido a los archivos han divulgado han buscado en internet se han aprovechado de muchas energías para justamente sacar piezas musicales del siglo XIX y para así escribir hasta lo que hasta ahora era una página en blanco o más bien una página muda de la historia peruana más de un gringo perdió la chaveta si me viena la vela pasquera entre el marco de su fina careta muevo el ojo y lo vuelvo a tapar muevo el ojo y lo vuelvo a tapar quiero en nombre personal y en nombre de la Universidad Ricardo Palma pues expresar mi compasión la cena de agradecimiento en primer lugar aquí al conjunto y otro sabor en el ciento están bien integrados en los diferentes diferentes instrumentos que tocan y también ser a la autoridad voraz por habernos puesto en comunicación con ellos a ustedes que están dándole sentido y razón de ser a este programa porque recordando un concepto bastante generalizado de patria que se trata de explicar a través de la etimología que patria significa la tierra de los padres y eso significa que hay un punto de referencia en el pasado y que a partir de eso se produce una continuidad hasta el presente y se proyecta hacia el futuro para el siguiente bloque de nuestro programa nos preparamos para celebrar nuestras fiestas patrias mostrándoles manifestaciones artísticas muy particulares para el deleite de todos ustedes ya regresamos a pie de página gastronomía y queña atención a mascotas festividad patria perú musical esta semana en a pie de página el escritor e investigador peruano Juan Manuel Chávez va hacia los mundiales de fútbol a través de un libro que los aborda uno tras otro desde el primero en Uruguay y hace más de 80 años ¿tienes 300 segundos libres? hablemos de libros en este caso una publicación sobre fútbol dado que la selección peruana fue eliminada por Australia y no participará en el mundial de Qatar este 2022 yo me consuelo y compenso leyendo en torno encuentros deportivos de 11 contra 11 que son hitos desde hace casi un siglo el libro es Mundiales y Destinos su autor Jorge Cuba Luque y la editorial Campo Letrado de Lima Cuba Luque es un narrador que domina el tramo corto es preciso y profundo tal como ocurre en sus mejores cuentos y domina el tono evocativo que es un rasgo clave de su escritura ambas virtudes ahora están al servicio de los mundiales de fútbol este libro se nutre de la indagación periodística y el trabajo de archivo y se lee como un conjunto de crónicas que tiene su cuota ensayística y su dosis de memorialismo el libro abarca cada uno de los mundiales de fútbol desde el primero en Uruguay de 1930 hasta el previo al de Rusia de 2018 y las historias llevan títulos tan enigmáticos como el capitán traidor el guerrero lloró o no te metas con mi hermana lo que hace Cuba Luque es ofrecer un panorama sobre cada mundial y relatar uno o dos sucesos de alta significación en torno a esa cita deportiva es así que con atención a los detalles insospechados finos sentido del humor y una sensibilidad humana indoblegable mundiales y destinos trata el fútbol como una representación de los vicios y las virtudes de la vida en sociedad ¿se habían ustedes que el primer expulsado en un mundial de fútbol fue un peruano? 1930 partido contra Rumanía en Uruguay ¿sabían ustedes que la máxima goleada de los mundiales fue en 1982 cuando Hungría le metió 10 goles a El Salvador? por su parte la selección centroamericana salvó el honor anotando un tanto solo uno pero de los más hermosos de la historia del fútbol internacional habían recibido 5 hasta ahí y después 5 más ahora bien lo atractivo de este libro no es la acumulación de datos sino el hilo narrativo con que se abordan encuentros y personajes así el libro hace posible el regreso a imágenes icónicas de los mundiales como el cabezazo de la estrella francesa Zinedine Zidane a su rival o la salida del Diego Maradona de la mano de la enfermera para la prueba de dopaje en el mundial de Estados Unidos de América como si todos estos elementos no fueran suficientes para que mundiales y destinos sea una lectura reconfortante y adictiva para quienes apreciamos el fútbol como juego y experiencia colectiva la escritura de Cuba Luque es además crítica en estas páginas hay trasfondos políticos y arreglos mafiosos un universo de desigualdad entre las personas y una perspectiva de justicia social para entender el deporte dado que les he tomado cinco minutos aquí les dejo a cambio cinco palabras el fútbol jugado en serio ya lo sabes esto ha sido un a pie de página las bondades de la comida y queña fueron presentadas en el festival gastronómico que en honor a la virgen del carmen organizó el municipio distrital de Subtanjaya ocasión propicia para congregar a la población después de más de dos años en que no se organizaba en actividades públicas el alcalde de Subtanjaya Manuel Cabrera Guayanca y su equipo de regidores fueron los responsables de la organización de la primera semana turística desarrollada a partir del pasado 15 de julio a la cual fuimos cordialmente invitados tenemos las declaraciones del alcalde y de la representante del restaurante Mamá Marco saludar la presencia de ustedes de la Universidad Ricardo Palma siempre pendiente de todas las actividades que realizamos acá en nuestro distrito agradeciendo eternamente también la presencia de las campañas médicas que se ha desarrollado en lo largo de la gestión 2019 y 2022 estamos coordinando ya las acciones con el PREP acá en el gobierno regional para poder ceder en sesión en uso una área de terreno para que pueda servir de un centro de investigación científica para que la Universidad Ricardo Palma instale unos ambientes para poder determinar los estudios que puedan realizar todos los alumnos de esta universidad y nosotros también poder firmar este convenio específico que tanto espera ya la población para poder tener acá en ICA la presencia de la Universidad Ricardo Palma en lo que corresponde a las actividades en este mes de julio estamos desarrollando la celebración de nuestra fiesta patronal que es del distrito de la Virgen del Carmen el día de hoy estamos teniendo una verbena serenata muy importante que después de muchos años y después de haber sobrellevado esta pandemia y poder estar aislados de muchas actividades que se puedan brindar al aire libre el día de hoy estamos teniendo la celebración de la víspera con una orquesta de talla nacional e internacional como es este o solista Edu Leca que participa hoy en el programa La Voz Perú a través de un canal nacional que es Latina también se está realizando la celebración de una feria gastronómica y vitivinícola acá del sector con la participación de emprendedoras de acá del mismo distrito y también estamos desarrollando lo que es la supervisión de los trabajos de las obras de impacto que se están llevando como por ejemplo el estadio municipal José Carlos Mariettegui se está habilitando ya para el mes de agosto para el desarrollo del campeonato de segunda división y también lo que es la inauguración de un parque 24 de junio que se ha remodelado y se ha instalado un gras sintético para poder tener la mejor condición para la práctica del deporte de nuestros jóvenes y así como entre otros las pistas y veredas que están esperando en muchos sectores como es Virgen Asunta 21 de noviembre Carlos Ramos Loaiza Temistocles Rocha sectores que por muchos años han estado esperando y que hoy la transferencia del canon minero nos permite poder tener desarrollando esta inversión tan importante para ellos y para todos los pobladores del distrito de Subtanjaya Muy buenas tardes a todos los vecinos de Subtanjaya el día de hoy estamos con el restaurante Mamamaco que tenemos ahorita Calapurca con su arroz con pato o puede ser arroz con pollo con sus ricas yucas y su calapurca El otro potaje es payares secos con su salsa criolla y su adobo de cerdo Tengo mi grupo que trabajo en mi restaurante ya hace un año aproximadamente con la señora china mi amiga que trabaja de azafata y la señora Miriam que también es mi ayudante de cocina Lo brindamos en la calle San Martín primera cuadra y sobre todo el higiene siempre del restaurante muy buena calidad y muy buen servicio La Escuela de Medicina Veterinaria continúa brindando atención a las mascotas cuyos propietarios concurren los días viernes por la mañana a la sede de la Veterinaria de la Facultad de Ciencias Biológicas Sobre este servicio gratuito que cuenta con la participación de docentes y estudiantes dialogamos con el doctor Mauricio Jara Aguirre docente de Medicina Veterinaria Las actividades que estamos realizando en la escuela son la atención en la clínica veterinaria de animales menores y a su vez estamos coordinando el descarte de tuberculosis en las alpacas que este día viernes las vamos a realizar adicional a eso estas actividades que se vienen realizando con los animales mayores tanto los bovinos de engorde como bovinos de producción de leche en el establo que tenemos a nuestro cargo los alumnos están viniendo a la clínica los días viernes por medio de un curso que es el curso de prácticas 1 en la cual están viniendo a hacer las prácticas presenciales con las personas que vienen trayendo a sus mascotas de forma gratuita este descarte de tuberculosis estos alumnos también van a estar acompañándonos de forma presencial y en el establo tanto el curso de zootecnia el curso de cirugía animales mayores ha estado viniendo realizando actividades presenciales este curso esta toma de muestra de tuberculosis es parte de un trabajo externo estamos apoyando con nuestros animales que tienen que están acá presentes este ciclo con estos cursos presenciales los chicos lo han tomado de buena forma de buena actitud se han conservado las medidas de bioseguridad adecuadas para que se puedan desarrollar no hemos parado en ningún momento los chicos mismos se han estado cuidando y bueno están contentos de poder regresar a la presencialidad un ambiente festivo previo a la celebración de fiestas patrias es el que fomenta el municipio distrital de Miraflores así lo pudimos apreciar con la presentación al aire libre de la banda y el grupo de baile de la policía nacional del Perú cuyos integrantes mostraron su habilidad y destreza mereciendo el reconocimiento del público que se congrega en el parque Kennedy a pocas cuadras de nuestro centro cultural Coriwasi tenemos pasajes de esta vistosa presentación Días previos a la celebración de nuestras fiestas patrias a pocos metros de nuestro centro cultural Coriwasi de la Universidad Ricardo Palma presenciamos la actuación de una delegación de la policía nacional los integrantes de la banda de esta institución conjuntamente con los grupos de baile y de danzas están mostrando su destreza fomentando la actividad cultural en nuestra localidad y de las Los elencos de la Dirección de Extensión Cultural, conformados por la Banda Sinfónica, la agrupación Todas las Voces, Canta Palma y la Peña Criolla, brindaron su presentación en el concierto Bicentenario para Musical en ocasión de nuestro 53 aniversario de vida institucional e igualmente con motivo de la celebración de nuestras fiestas patrias. Docentes, estudiantes y colaboradores de nuestra Casa de Estudios siguieron de cerca el desarrollo de esta actividad cultural en la que se pone en manifiesto la calidad de la formación que se brinda a nuestros estudiantes en el fomento del canto y otras manifestaciones artísticas culturales. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!